Volver Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al periferador La vieja calle donde el ecodico Tuye su vida, tuyo es su querer Y bajo el burlar mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Por la frente parchita las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Errante en la sombra te busca y te nombra Vivir Con el alma cerrada a un dulce recuerdo Que solo te lo veo Tengo miedo del encuentro Con el pasado que vuelve A enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdos En cadena en mi soñía Pero el viajero que huye Tarde o temprano detiene su andar Y aunque el olvido que todo destruye Haya matado mi vieja ilusión Señor, no ha respondido No ha respondido No ha respondido No ha esperado sentirte Es toda la fortuna De mi corazón Volver 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 Con la frente parchita las nieves del tiempo Platearon mi cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada que se vi en la mirada, cerrarse en las sombras de boca y de nombra, vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.